Realmente, ayer se dieron, entre ayer y ante ayer, mil turnos para la cantidad de dosis de Sputnik 2 que nos habían mandado del Ministerio, pero en el día de ayer hubo una situación donde se acercaron 300, 400 personas sin turnos a vacunar. Porque realmente colapsó, porque había en total, tuvimos aproximadamente 700, 800 personas, de las cuales solamente había 500 vacunas. Pero, bueno, se le explicó a la gente, se le habló y todo lo demás. Y, bueno, la situación se pudo superar y la gente está atenta a su WhatsApp o a su mail que él boca a boca iba diciendo que habían llegado mucha cantidad de Sputnik 2 y que estábamos vacunando sin turno. Realmente era mentira, porque cuando llegaron acá al servicio de vacunación les pedíamos el turno impreso y o que nos muestren el celular donde les había llegado el turno para vacunar. Por lo tanto, aquellos que no tenían turno, realmente se les invitó para que se retiraran y que esperen el turno para su vacunación correspondiente. Todos estaban buscando la segunda dosis. Sí, ahí todos estaban buscando colocarse la segunda de Sputnik. La cuestión es que muchos, después nos quedamos charlando y muchos decían que tenían miedo porque son todas mayores de 70 años. ¿Es normal, Javier, que, digo, no obviamente que se acerquen 300 personas en un rato, sino, digo, ¿es normal que vaya gente a querer vacunarse? La gente se está acercando. En Pico se dividió la zona en cinco lugares. Hay cinco vacunatorios. Pero ayer se vacunó con la Sputnik 2 la desesperación y la intranquilidad de la gente de más de 70 años porque se le vencían los tres meses. Lamentablemente hay información errónea que está circulando en todo el país y la vacuna se vence. Es mentira, pero bueno, entendemos la situación de la gente porque si nosotros tenemos vacunas vamos a seguir vacunando. Realmente los vacunadores es de toda la provincia, no solamente de Pico, que son los que están a mi cargo, pero de toda la provincia realmente es necesario reconocerlos y brindarles las felicitaciones por la rapidez que hay en vacunar. Yo le indico a la gente, por favor, que se anoten, que se inscriban al vacunatelapampa.gov.ar y los turnos van a estar llegando. Siempre y cuando estemos teniendo vacunas se va a ir vacunando lo mejor posible. Realmente que tengan paciencia.